El TN23 agradecemos su preferencia y su sintonía. Les saludo a nombre de un completo equipo de comunicadores sociales que hacemos posible esta transmisión continua de TN23. Ahora, damos inicio a esta franja de 30 minutos que analiza en bol de expertos los temas más importantes para nosotros, la sociedad guatemalteca. La piratería es el tema de hoy. ¿Qué entendemos por piratería? ¿Cuáles son los conceptos importantes? ¿Cómo está ubicada Guatemala en este tema, en el avance o bien en tratar de revertir la piratería? Pues lo vamos a conocer a continuación porque nos está acompañando un experto en este tema. Es el licenciado Andy Yabalua. Él es consultor y analista independiente en esta temática de la piratería. Muchísimas gracias. Es un gusto estar acá con ustedes y poder compartir algunas ideas sobre un tema tan importante para el país de Guatemala como lo es el tema de la piratería y que nos ha afectado desde ya varios años atrás. ¿Cuáles son los conceptos básicos que debemos entender sobre la piratería, licenciado? Bueno, tenemos que partir de un asunto muy importante. El primero es que el concepto piratería como tal no existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico sustantivo, dentro de nuestra ley de derecho de autor y derechos conexos, por ejemplo, sino que lo que existe son infracciones precisamente al derecho de autor. El derecho de autor es un derecho único. Sin embargo, la UNESCO, este órgano de Naciones Unidas, ha estado promoviendo un desarrollo conceptual a través de tratados y convenios internacionales en la materia, donde sí hay una inclusión conceptual de lo que es la piratería. Y se ha tomado mucho la idea de lo que es la piratería a partir precisamente de las copias ilegales que se realizan de obras legítimas producidas por los autores o por aquellos que tienen el derecho para la explotación de las mismas. ¿Desde qué año empieza a darse esta preocupación por la piratería, licenciado? Bueno, cualquiera podría creer que es un asunto más o menos novedoso, pero nada más alejado de la realidad. Prácticamente el interés sobre este tema viene más allá del siglo XIX, incluso, figúrense ustedes. La Convención de Berna, de finales del XIX, ya tomaba los elementos necesarios para respetar el derecho de autor, principalmente en obras literarias. Hay que recordarse que quizás uno de los primeros ejemplos de piratería que afecta a los derechos de autor ha sido sobre obras literarias. Y en ese orden de ideas cabe citar dos ejemplos muy claros. La obra del difunto Gabriel García Márquez, que fue objeto de plagios y de copias piratas, que incluso, fíjese usted, venían y copiaban exactamente las mismas características de los libros que sacaba, por ejemplo, la editorial colombiana Oveja Negra. Y usted casi que no podía darse cuenta de si tenía en su poder un ejemplar auténtico o uno pirata, como se suele decir. Otro ejemplo, ya a nivel nacional, muy triste, por cierto, es el caso de nuestro Nobel Miguel Ángel Asturias. He tenido la ocasión, recientemente, el mes pasado, en la antigua, ilusamente, llegué a un puesto de ventas, creí que era una copia legítima y lo compré. Y cuál es mi sorpresa, que cuando lo destapo, porque estaba incluso resguardado como que si fuera un libro nuevo, cuando lo destapo, me doy cuenta, en el interior, que se trataba de copias totales de una edición de editorial losada. Entonces, y la calidad de la copia al principio, porque era ver la carátula de la obra y creer que tenía yo un ejemplar auténtico. Entonces, con esto quiero yo ejemplificar que es un tema que viene desde hace muchos años, que no es tan reciente, pero que sí hay que tomar en consideración un aspecto muy importante. Con la tecnología se ha logrado desatar aún más. Ahora, los menores de edad incluso pueden, a través de programas informáticos, lograr hacer copias y en algunos casos no son para ellos solamente, sino que las distribuyen e incluso lucran con ellas. ¿Qué entidades internacionales, entonces, están tratando y están preocupándose por el tema? Bueno, principalmente, aunque no de forma exclusiva, ya mencioné yo a UNESCO, por ejemplo, es una de ellas, pero la principal es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, conocida por sus siglas OMPI. La OMPI ha lanzado una serie de tratados internacionales en la materia, a través de las cuales se ha tratado de frenar este flagelo hacia el derecho de autor. Está, por ejemplo, el tratado de derecho de autor. También nos encontramos con el tratado de reproducción de fonogramas y algunos otros más, que tratan de consolidar que las personas comprendan de que este no es, y me voy a robar una expresión de una propaganda, no es un delito sin víctimas, que es algo que muchas veces no se logra comprender. Esto sí tiene una afectación directa, principalmente en el autor, en los derechos morales que el autor tiene sobre su obra, es decir, el autor puede decir si sale su obra con tales o cuáles características o no, en los derechos patrimoniales que incluyen desde el derecho de decir no pueden sacarme tantas copias hasta yo quiero esta remuneración por la explotación que se va a hacer sobre mi obra. Entonces, en ese orden de ideas es falso la idea equívoca que tiene la gran mayoría de la población, de que no se hace una afectación. Y si los autores se ven afectados, digo yo, vamos a mermar la posibilidad de nuevas formas de creación y que nos puedan brindar desde una obra musical hasta una obra literaria que pueda enriquecernos como seres humanos. ¿Se da la percepción que esta lucha mundial contra la piratería se está perdiendo? ¿Es así, licenciado? No es del todo cierto, creo que es una percepción totalmente derrotista y equivocada. Me permito hacer la observación siguiente. Resulta ser que hay en la actualidad dos grandes vertientes para enfrentar el fenómeno. La primera de ellas, y que es la que se ha tratado de realizar a través de estos tratados internacionales a los que yo hacía referencia, además de la legislación interna, tenemos desde el año 1998 una ley de derechos de autor y derechos conexos que fue reformada posteriormente en el año 2011, ¿verdad? Cuando entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio y el capítulo específico de dicho tratado que se refiere a derechos de autor. A pesar de todos estos esfuerzos que yo denomino esfuerzos a través de la normatividad, tanto internacional como nacional, hay otra nueva forma de encarar el fenómeno de la piratería. Me voy a permitir brevemente citar algunos ejemplos que consideramos exitosos. En el caso de la reproducción de fonogramas, entendamos de las obras que están contenidas en un soporte, como lo son los discos, por ejemplo, se ha logrado tener éxito, por ejemplo, con la tienda de discos y de música iTunes de Apple, que ha demostrado cómo vendiendo las obras a un precio asequible hacia el público, éste está más dispuesto a comprar la obra legítima y con el respaldo de los autores que comprar una copia pirata. Ese va a un ejemplo. El otro ejemplo es todas estas nuevas tendencias a nivel de entidades de radiodifusión. Viene a mi memoria principalmente el caso de Netflix, que están dando alguna nueva posibilidad para que las personas, vuelvo a reiterar, a unos costos más asequibles, con mayor facilidad de poder optar a ellos, puedan obtener contenidos legítimos, respetando ante todo los derechos patrimoniales de los autores o de los detentatarios de los derechos de autor. ¿Cuáles son los rubros más sensibles a la piratería en este momento en Guatemala? Bueno, definitivamente, y creo que ahí no descubrimos el agua azucarada, lamentablemente va por el primero, la afectación directa hacia los fonogramas, ya sea los artistas que ejecutan o que viven de este rubro. Segundo lugar, el tema de las películas y de los derechos de autor sobre las mismas, prácticamente los grandes estudios que ven afectado su ingreso a través de la reproducción de los DVDs. Y en tercer lugar, algo que casi nadie mencione, que no entiendo hasta la fecha por qué, quizás porque la BCA, la Business Software Alliance, ha logrado tener alguna gran injerencia en ese sentido, que es la reproducción de programas de ordenador. Ejemplo, muchos programas de diseño, para diseño gráfico o bien para arquitectura y o ingeniería, se han venido reproduciendo ilegalmente acá en Guatemala, porque las copias legítimas, desgraciadamente, y eso es algo que también nadie menciona, tienen unos costos demasiado elevados para el común. Entonces, una solución que ha surgido en ese sentido, pues es sacar copias legítimas a unos costos un poco más asequibles hacia el público. Pero yo diría que esos tres rubros son los más decisivos. En un cuarto rubro, pero cada vez más disipado, viene la reproducción de obras literarias, que ahora se está haciendo a través del formato electrónico. ¿Cómo se cuantifican las pérdidas y cómo se establece quiénes perdieron, además del autor? ¿Hay otras víctimas colaterales, licenciado? Definitivamente. Las pérdidas, difícilmente cada quien que hace sus propias reflexiones, pues habla de X cantidad de millones. Los estudios discográficos hablan de millones de millones de dólares o de euros, según la moneda, que tienen cada vez en pérdidas. Y de hecho han tenido que modificar sus actitudes frente al fenómeno, porque ya se dieron cuenta que con la normatividad y con los sistemas de justicia, no sólo de Guatemala, de todos los países, es muy difícil enfrentar esto. Ahora, sí hay víctimas colaterales directamente afectadas, por decirlo así. Por ejemplo, en el caso de los autores de fonogramas, cada vez hay menos posibilidades de que se pueda contratar al personal de los estudios, de grabación, de que se tenga gente capacitada para que pueda llevar a cabo productos de alta calidad y demás, porque cada vez se está tomando más en consideración la idea de ya no hacer el concepto este que se tenía del disco como unidad, como conjunto de canciones o de obras musicales, sino más bien estar sacando esas piezas. Yo mencionaba el ejemplo del iTunes, ¿no? Y como que eso beneficia más hacia las otras personas que tienen los derechos de autor. Eso va a afectar definitivamente en el largo plazo la contratación de muchas personas que podrían ver en peligro sus puestos laborales por esta situación. ¿En el rubro de impuestos? Ese es otro problema serio que hay y que también nadie lo menciona. Por ejemplo, todas las copias estas que se adquieren a unos costos ridículos, y comparémoslo y dígamoslo como es, una copia pirata cuesta dependiendo del lugar entre 5 y 10 quetzales. La misma, hablemos de una película, la misma película colocada en una tienda que tiene que pagar sus impuestos, que tiene que cobrar el impuesto al valor agregado y demás. Entonces, tiene un valor entre los 150 a 350, 400 quetzales, incluso más. Esto le representa una pérdida sustancial millonaria al Estado de Guatemala. Pero, pero también hay que acotar un asunto, y sería falaz no decirlo. ¿Quién compra, en última instancia, quién es el mayor público consumidor de estas copias piratas? Esa es la gran pregunta a responder. Porque generalmente el que compra una copia pirata, y no estoy haciendo la apología del delito mucho menos, estoy muy en contra de esa situación, pero quien compra las copias piratas, de la naturaleza que fueran, generalmente es imposible que pueda tener el poder adquisitivo para poder comprar una copia legítima. Entonces, esto también nos obliga a replantearnos y a lanzar propuestas concretas a quienes tienen los derechos de autor para que se ofrezcan alternativas a países como Guatemala, que no estamos en el mismo nivel socioeconómico que el que podría estar, por ejemplo, un país como Francia, un país como Alemania, un país como Suecia. Gracias, licenciado Yabalua. En este momento iremos a la pausa, pero volvemos de inmediato conociendo más sobre los derechos de autor, o como le decimos comúnmente, la piratería. Volvemos de inmediato. TN23 está donde ocurre la noticia. Un solo mensaje en las redes sociales no es noticia. Una noticia es una historia con protagonistas, eventos y detalles que usted necesita conocer. TN23 con un grupo de profesionales dedicados a llevar en las noticias relevantes en el momento que ocurre. La historia completa en el lugar de los hechos para mantenerlo informado. Porque una noticia no tiene horario. TN23, todo noticias, 24 horas. Cuando tienes gripe con tos, tu cuerpo no se encuentra al 100%, ni para ti, ni para los que te rodean. Toma Tapsin, gripe y tos. Las cápsulas moradas de Tapsin, gripe y tos alivian rápidamente, porque ya llevan el antigripal y jarabe contra la tos adentro. Tapsin, gripe y tos. De Tapsin, el experto en gripe. ¡Pare! ¡Pare! Esta semana en Alba Cinema, te presentamos. Alba Cinema, donde se vive la diferencia. Lipton Ice-T presenta Radio Disney te trae en directo desde Los Ángeles la cobertura exclusiva de los Radio Disney Music Awards 2015. No te pierdas todos los detalles de la previa, la alfombra roja, el show y la premiación el 25 de abril en el Nokia Theater. Radio Disney Music Awards 2015. Los escuchas en tu radio y los miras en Disney Channel con el auspicio de Lipton Ice-T. Convierta su espacio en una sala de conciertos y experimente un encuentro con la música culta. Déjese llevar por una atmósfera de notas interpretadas por los más grandes y virtuosos maestros. Música clásica. Sensaciones nuevas. Arpegio TV. Canal 43. UHF. Las noticias a nivel mundial se producen minuto a minuto. En TN23 usted se actualiza con la información más importante a nivel mundial. Actualidad mundial. Lunes a viernes, 8 de la mañana por TN23. Todo Noticias, 24 horas. Música. Música. Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia hablando hoy sobre los derechos de autor o bien sobre la piratería. Depende desde el punto de vista que lo veamos. Rápidamente seguimos entonces con nuestro invitado, el licenciado Andy Yabalua, consultor y analista independiente en este tema de la piratería. Nos quedamos en el bloque anterior con la gran diferencia entre una película que le puede costar 5 quetzales en la economía informal y 300 en un comercio informal. Y usted hablaba de las posibilidades de buscar un punto intermedio. ¿Cuál ha sido la propuesta? Sí, efectivamente, es necesario buscar, como usted bien lo decía, un punto intermedio, puesto que si se genera únicamente el tema de la prohibición, se va a hacer una afectación directa a la economía de muchas personas que apenas y son la punta del iceberg de un problema sumamente complejo. En ese orden de ideas, es indispensable entonces replantear a las entidades que son las detentatarias de los derechos de autor para que puedan, dentro de su planificación y organización, emitir algunas posibilidades de productos que sean asequibles dentro de los mercados como el mercado nacional. Ejemplos de estos menciono rápidamente. En el tema de los DVDs, por ejemplo, es sabido que hay varias copias legítimas, o sea, autorizadas por los propietarios del derecho de autor, que tienen costos realmente muy bajos, muy bajos. No llegan a los 5 quetzales que yo mencionaba hace un momento, pero llegan a 20 quetzales, pero llegan a 15 quetzales. Entonces, esa es una opción. Necesitamos promover más en ese sentido. Luego hay otro tema que no podemos dejar de lado. Decía yo hace un momento que estas personas, las que comercializan constantemente este tipo de productos, generalmente no son necesariamente los que producen esos productos. Entonces, eso deja la inquietud y la pregunta. ¿Quién está detrás de toda esa organización que requiere una cantidad bastante grande, tanto de hardware como de software? Los programas para reproducir, para, como dicen en la jerga, para craquear los sistemas de seguridad que tienen inmersos cada uno de los dispositivos, hasta el hecho de poder tener impresoras y demás. Esto representa mucho dinero. Entonces, ¿quién está detrás de esto? Y evidentemente la respuesta es delincuencia organizada. Y esto hay una afectación directa, entonces, hacia la población en general y hacia los detentatorios del derecho de autor. Sí, porque vemos operativos contra los que venden los discos, las mochilas o las playeras. Pero en algún momento, en Guatemala o en otro lugar del mundo, ¿se ha llegado más arriba hasta estas mafias que usted menciona, licenciado? Sí, mire, sí hay casos en Asia, que es una de las regiones del mundo donde más copias piratas se hacen y sin ofender a nadie, pero es una realidad. Las estadísticas así lo demuestran. Se han dado golpes significativos, pero es como con cualquier red criminal. Ustedes articula una célula y pareciera que se reproducen varias más. Por eso decía que quizás la mecánica tenga que ir variando en el tiempo para enfrentar el fenómeno, que va más por posibilitar un acceso de toda la población a productos de alta calidad, pero siempre con unos costos más moderados que los que actualmente se tienen. Yo hablaba de películas de 450 que sales incluso. Entonces, eso es un problema. En Guatemala, ¿quién aborda esta temática? ¿Cree que es suficiente la cantidad de personas y recursos que tiene? Mire, definitivamente el encargado de la persecución penal, como lo comanda nuestra Constitución Política de la República, es el Ministerio Público. Y efectivamente el Ministerio Público tiene una dependencia interna dedicada a la Fiscalía de Propiedad Intelectual, dedicada a estos temas. Sin embargo, usted tocó el punto medular. La escasez del recurso humano, la escasez del recurso técnico, la escasez incluso del recurso económico, imposibilitan en gran medida el trabajo que se viene haciendo. Lo que pasa es que no se escucha, pero se viene haciendo. Yo mismo he tenido un caso, como en mi ejercicio profesional, donde la Fiscalía actuó y actuó pronto y contundentemente en un café de estos internet donde se estaban haciendo copias de fonogramas. Entonces, sí he podido ver que hay esa predisposición. Asimismo, hay una cierta coordinación entre dicha Fiscalía del Ministerio Público y algunos propietarios de derechos de autor. Sin embargo, no es suficiente y los esfuerzos se tienen que seguir dando cada vez más. Lo que pasa es que hay mucha desilusión porque solo se llega a quienes están lucrando dentro del nivel más visible, pero no se ha logrado llegar hacia esas estructuras enquistadas en la sociedad y que son las que producen realmente ese producto. Hablando de legislación, en primer lugar, ¿esta es suficiente? Y en segundo lugar, ¿hay ejemplos de personas que han sido capturadas y castigadas? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo se les aplica? Efectivamente. A nivel nacional partamos de la Constitución Política de la República que reconoce el derecho de autor. Luego teníamos la propia ley de derecho de autor y derechos conexos a la que hacía yo referencia en el año 1998. Asimismo, tenemos en el Código Penal, a partir del artículo 274, una legislación penal que vela por sancionar a aquellos que infrinjan los derechos de autor, con penas que van de uno hacia seis años y sanciones pecuniarias, multa de 50 mil, que no es poca cosa, de 50 mil a 750 mil que exales. Hasta el momento no me he enterado de la aplicación de alguna multa de ese rubro, de ese nivel. De hecho, uno de los casos que yo mencionaba, que conocí, efectivamente sí se sancionó a la persona, pero por ser delincuente primerizo se le benefició con algunas cuestiones ahí propias dentro del sistema Procesal Penal guatemalteco, sí se le decomisó las computadoras que estaba utilizando para esa reproducción, pero evidentemente él no es parte de una organización criminal per se. Casualmente estaba y sin conocer, porque hay que hablar del desconocimiento de nuestra población sobre toda esta normatividad. O sea, así como él ocurre, lo mismo puede ocurrir, decía yo, con un chico, incluso con menores de edad, que constantemente incluso comparten música y demás. Se está tratando de hacer un cambio no sólo a través de la normatividad y no sólo a través de las acciones del Ministerio Público, sino también a través de procesos educativos. ¿Qué dice, por ejemplo, la ley sobre las fotocopias? Fíjese que es un tema interesante. Media vez, y yo lo voy a resumir de esta forma, media vez usted no pretenda lucrar con el material que usted está reproduciendo y esto no genere un daño hacia el propietario de los derechos de autor, usted puede hacerlo. Principalmente cuando hablamos de copias, estamos pensando, o al menos yo así lo estoy pensando, en el área académica, por ejemplo, para temas de estudio. Ahora, si yo ya con esas copias pienso lucrar, la cuestión es diferente. Ahí sí entraríamos en una infracción directa al derecho de autor, sancionable penal y civilmente. Licenciado, ¿los derechos de autor son para toda la vida, para este autor, o hay en algún momento en que pasan a ser de dominio público? Efectivamente, hay la posibilidad de que entren al dominio público. La protección dura la vida del autor, ¿verdad? Y hasta 50 años más. Y si se trata de entidades que no son seres humanos, por ejemplo, hasta 75 años más. En ese orden de ideas, transcurridos estos periodos de tiempo, entran al dominio público y uno puede ya hacer copias, obtenerlos sin costo y demás, salvo algunos casos muy particulares. Como es, hay que recordarse de eso, hay muchos que los herederos, me viene a la mente ahorita el ejemplo de Edgar Rice Burroughs, el famoso autor de Tarzán, por ejemplo, los herederos aún siguen obteniendo beneficios de la obra del tatarabuelo. Entonces, hay que tener esas consideraciones y hay que tener muchos cuidados. Pero hay otras obras que ya están en el dominio público y que uno las puede obtener sin caer en ningún problema. Me viene a la mente el tema del Quijote, por ejemplo, que está en el proyecto Gutenberg y usted puede conseguirlo, bajarlo, tenerlo y no pasa absolutamente nada. Incluso podría hasta compartirlo, que no hay ningún problema. En general, ¿cuáles serían las sugerencias para abordar este tema en Guatemala? En primer lugar, iniciar campañas de concientización hacia la población, principalmente hacia la juventud, de que no se trata de algo que solo afecta a una persona o a un grupo selecto. Nos puede afectar a todos, incluso a los mismos jóvenes. Segundo lugar, hay que darle más importancia al papel que está llevando a cabo el Ministerio Público en el combate a este flagelo. En tercer lugar, las propias instituciones públicas tienen que hacer su papel tratando de evitar, por ejemplo, el uso dentro de sus oficinas de software pirata. Y en último lugar, la concientización general, que llamo yo, la de los jóvenes, es la más importante, pero a nivel general, los adultos también tenemos que hacer nuestro papel tratando de dar el mejor ejemplo a través de, ahí sí, como decían los amigos mexicanos, no comprar copias piratas. Hacer lo posible. Y en un último punto, las empresas y los detentatarios del derecho de autor tienen que darnos, tienen que darnos una opción a estos países, porque lo necesitamos, porque no podemos quedarnos aislados y porque eso va a afectar a otras personas a nivel económico y nos afecta al Estado por la pérdida de ingresos en tributos. Nos tienen que dar algunas otras opciones más asequibles. Ya mencionaba yo el caso de algunas películas que ya tienen unos precios más fáciles de adquirir. Entonces, se puede comprar la película o bien copias digitales. Licenciado. Es un gusto. Muchísimas gracias por tener en cuenta. A usted, muchas gracias por estar con nosotros, ampliándonos entonces muchos conocimientos sobre los derechos de autor o como decimos la mayoría, la piratería. Todos estos detalles servirán para que usted siga formando sus criterios sobre este tema. Como siempre, agradezco su preferencia. Lo invito a quedarse en TN23. Vienen noticias y vienen programas que también van a interesarle mucho.